Durante una visita a Vietnam, el presidente ruso Vladimir Putin advirtió a Corea del Sur que enviar armas letales para zonas de combate en Ucrania, confrontada a una ofensiva militar rusa, sería un gran error. Declaró que si eso sucede, tomarán la decisión correspondiente, que, señaló, probablemente no será del agrado de los actuales dirigentes de Corea del Sur. El mandatario ruso evocó la posibilidad de enviar material militar a Corea del Norte, un país con el cual firmó el lunes 17 de junio un acuerdo de defensa que causó preocupación en Corea del Sur. Asimismo, Putin dijo que quienes envían este apoyo piensan que no están combatiendo contra Rusia, pero remarcó que ellos se reservan el derecho de suministrar armas a otras regiones del mundo, en relación con sus acuerdos con la República Democrática Popular de Corea.